Sí, son lo que más... Digamos, no es que más utilizamos, es que lo que más nos han dado, porque hay más disponibilidad. Luego podemos hacer cerveza especial y con otros grupos que quizás nos gusten más. Yo qué sé, un casmic también sale que me gusta, pero no se encuentra la misma cantidad o no conseguimos nosotros la misma. Así que no, sidramos ahí. Perfecto. Y fuera de los cuatro ingredientes típicos de la cerveza, ¿qué usáis? ¿Frutas, verduras, bichos? Pues en el otro, en San Andréu, la verdad es que básicamente nada. Ahí tenemos un foodre de 3.500 donde envejecimos sours. Vale. Y esto ya nos ayuda a darle un toco un poco más diferente a nuestras ácidas. Y aquí en Universidad utilizamos fruta fresca. Desde frambues, arándano, arándano, grosella, lo que sea. Me encanta utilizar lo que hay de temporada. Claro. Guay. ¿Y nos puede hablar de vuestras cervezas, nombres, estilos, curiosidades? ¿Nombres, estilos? ¿Qué quieres saber? De vuestras cervezas. Un poquito, ¿qué estilos tenéis a día de hoy en Garage? Bueno, tenemos un 6, me parece que son 6 co-range beers, que van de una lager, una garage IPA, que es una IPA, digamos, más inglesa, no demasiado seca. La soup, que es más una New England, triangle, que es siempre una New England, pero Session IPA. Una stout, que es la No Country, con crema catalana y café. Y luego tenemos la silver peel, que es una sour con fresa, frambuesa, arándano, grosella. Y estas son, me parece, las que tenemos. Las básicas, ¿no? Las gamas de todo el año. Exacto. Y luego, en San Andréu, cada mes salimos con una cerveza nueva, en lata, y luego, bueno, complementamos aquí en Universitat con otras sours y stout, imperial stout. Cada mes nos hacéis un poquito más felices, ¿no? La de crema catalana, la No Country, no sé si lo sabías, pero nosotros tenemos una lista, que es la top 25, en el podcast, y estuvo bastante tiempo en la zona alta de la lista. Me gustó bastante, porque es una lista en la que votan nuestros oyentes, y ya te digo, estuvo mucho tiempo arriba, ¿eh? Curiones, tú, que ver. Sí, sí. Oye, y volviendo un poco al tema de donde estamos ahora, que es en el BrewPub, pero en la parte, digamos, de la fábrica. Sí. El tema de la maquinaria, la maquinaria que tenéis ahora, ¿es la original, la que empezasteis? Sí, sí, esta misma. La original, trabajamos con una ingeniería inglesa, que ahora se llama Gravity, pero la construcción, el material, se ha hecho toda la soldadura, ¿no es verdad? Se está hecho todo en Bulgaria. Claro. Pero sí, esta es la original, y la misma empresa ha hecho lo de San Andreu. Bueno, ¿buscasteis más opciones, o desde un primer momento decantasteis por este tipo de maquinaria? Bueno, mis socios, como vosotros ya sabéis, son de UK, son de Inglaterra, y entonces, digamos, ya estaban metidos en el mundo cervecero y conocían esto, estaban contentos con esto porque también han tenido experiencias pasadas y entonces seguimos con esto. Supongo que te has dado cuenta que últimamente el mundo de la cerveza artesana está experimentando varios cambios y entre ellos está el de la lata, ¿no? Sí. Ahora muchas breweries apuestan por la lata, pero vosotros desde un principio apostasteis por ella. Ajá. ¿Cómo decidisteis romper barreras y apostar por la lata en un momento en el que casi nadie creía en ella? Bueno, nosotros nos miramos muchos alrededor y, por ejemplo, te repito, tenemos colegas en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos, donde ahí ya el tema lata no es un tema porque es, no digo la normalidad, pero mucha cervecería la utilizan. Ya se sabía en el mundo cervecero que la lata era mejor en términos de cómo se guarda la cerveza, cómo se conserva, porque no entra luz. Y el tema no era apostar por la lata porque sabíamos que antes o después iba a pasar, era más la cantidad, el tamaño de la lata. Entonces nosotros apostamos por el 44 centilitros, que es un modelo más americano. Bueno, uno porque la 33 me parece muy poco para tomarme una y la de medio litro me parece, bueno, no digo demasiado porque me lo veo de toda forma. Por el público, la de medio litro quizás no iba bien. Entonces la de 44 no nos gustó y hemos apostado por esta y la verdad es que la respuesta ha sido súper positiva. ¿Y os funcionaría bien la maquinaria para enlatar? ¿Puedes decir la marca? Sí, AB, de Estados Unidos. Cuando le encuentras el toque, va de puta madre. Eso quiere decir que antes del toque habéis sufrido, ¿eh? No, claro, porque el espacio que tenemos en sanador es muy reducido y entonces había que ajustarla con ángulos de 90 grados y cuando una enlatadora o lo que sea, con más linearidad que hay, mejor es, ¿no? Y entonces en principio había un problema esto de enlatado, un poco de oxigenación, pero le hemos pillado el toque, repito, y ahora hay como un 0,0001% de partes de oxígeno en una lata, o sea, básicamente nada. O sea, que las mermas son nulas. No, la merma no, pero la oxigenación, que la lata puede quedarse ahí tiempo, lógicamente, para la cerveza que hacemos nosotros, lo mejor, lo antes lo mejor, o sea, si durante la semana que está enlatada, si te la bebes ya, perfecto, pero puede aguantar hasta varios tiempos. Y de mermas tenéis poco, supongo, ¿no? Merma, el enlatado. El enlatado, sí. Bueno, nosotros vamos cauto y entonces las primeras latas 20, 30 intentamos ya, bueno, nos la tomamos nosotros. Y luego va, bueno, el enlatado normal y antes era el desperdicio, digamos, la merma era mayor, ahora ya es muy poco. Perfecto. Genial. No sabría decirte un... 5, 5, 7%. Ah, es poco. Está muy bien, la verdad. Oye, y el tema de la imagen de marca que tenéis, de todos los diseños y el marketing, que nos parecen brutales y a destacar en una brewery, ¿os lo lleva también la mujer de James o lo tenéis...? Es ella, siempre es ella, tío. Siempre es ella. Sí, sí, sí. Y lo hace, ¿por qué cambiarlo? Cuando encuentra el equipo que gana, ¿por qué tienes que cambiarlo? O sea, ella es una crack y tiene mucha creatividad y nunca sabe, ni nosotros sabemos qué esperar, no sabe, cada vez es una sorpresa y la verdad es que siempre es muy positiva, sí, sí, en la hostia. No, no, desde luego, tenéis que cuidarla bien porque... También, bueno, eso la... Oye, ¿qué te iba a decir? Seguramente es un secreto, ¿vale? Pero, ¿cómo lo hacéis para partirlo tanto en las redes sociales? Bueno, la imagen sobre todo es un factor súper importante y luego, bueno, es que ahora no es... Al día de hoy no es solamente el producto final porque muchas cervecerías hacen un buen producto. Es simplemente tener más atención también en otros departamentos como, por ejemplo, de comunicación, marketing, de imagen. Y si cuidas también esto, como cuidas tu cerveza, pues el resultado es esto. Hablar de departamento, ¿tenéis un community manager a lo mejor para llevar las redes sociales? Bueno, James es la persona más indicada por esto porque él viene del mundo de marketing y ventas y entonces es un crack haciendo esto. Y sí, tenemos, hay gente que apoya a James. Bueno, hablo de departamento como si fuese una corpore, pero no, bueno, son él y otra persona, pero... Exacto. Bueno, en realidad no deja de ser un departamento, por muy pequeño que sea. Sí, 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 digamos que sí, una esquinita ahí en la oficina. Con un ordenador, ¿no? Y ya está. Y siguiendo un poco el hilo del marketing, ¿cómo os dais a conocer? ¿Eventos? Que ya decís que un poco cada mes haréis una cerveza, pero ¿eventos, promociones? Sí, bueno, cada mes, dicho, una cerveza nueva. Para venderla, para darla a conocer, en San Andréu, un viernes al mes, hacemos un evento con un grupo, DJ, food trucks, música, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la cervecería, ¿qué hacen? Un release de un sábado, y la gente a las cuatro de la mañana del viernes va a ir a hacer cola. Aquí, en Europa, sobre todo en España, hay que hacer una fiesta. Sí, sí, sí. Con una fiesta la gente viene y ya está. Pero si solo dices, ah, sí, hoy en la brewery habrá unas latas. Pues no viene ni mi madre, ¿sabes? No, no, tienes toda la razón, y nosotros hemos asistido a varias de los lanzamientos que habéis hecho, y la verdad es que la puesta en escena, y la birra ya se da, por supuesto, que es espectacular, pero la puesta en escena complementa muy bien la calidad de la cerveza que sacáis. Sí, sí, hay que montarlo y pasarlo bien y dar un... Bueno, es una cosa más, ¿no? No es solo cerveza, también es pasarlo bien, sorrisa, música y mancharla. Sí, bueno, un poco nuestro lema, ¿no? Que con cerveza no hay tristeza. Grande, sí, me gusta echarlo. Y luego, ya un poquito para acabar esta primera parte de la entrevista, ¿qué objetivos tiene Garage a corto y medio plazo? Corto plazo, pues me encantaría estar, o nos encantaría estar al... expandir la presencia en Barcelona y luego en España. Ser, digamos, un punto de referencia sin que los bares, otros... Bueno, nosotros como otra cervecería de aquí, sí que se importa mucha cerveza. En los bares se encuentra mucha cerveza de UK, de Dinamarca. Beber local es lo más importante, lo más fresco y lo más bueno. Y esto acordó a largo, bueno, no solo en España, sino también en Europa o en el mundo. No, pero ser más presentes en el panorama craft y estar siempre entre los tops. Porque ahora que decías esto de estar presente en Europa y en el resto del mundo, llegado el momento, no lo sé, ¿os plantearíais, en caso de que creciera mucho Garage, abrir una fábrica fuera de España para poder llegar a completar toda la demanda, satisfacer toda la demanda que tenga la Brewery? ¿Qué pregunta más? Bueno, es una pregunta bastante a largo plazo, ¿eh? No creo, no creo, porque yo pienso que aún hay mucho que hacer aquí, en el país. Vale. Porque sí, la demanda puede crecer mucho más. Y ojalá yo un día, bueno, esto va en contra de lo que acabo de decir, pero me encantaría, si sigo con la producción de ahora, venderlo todo aquí. Venderlo todo aquí y que la cerveza se mueva casi nada para tenerlo más fresco y más bueno. Y luego, lo que no se vende, la pequeña parte, pues, dale afuera. O sea, perfecto. Bueno, si te parece, ahora pasamos a una segunda parte de la entrevista, ¿eh? Muy cortita. Tomamos una cervecita. Tomamos una cervecita, ¿eh? Esta es la mía, ¿no? Sí, esta es la tuya, esta es la mía y esta es la de Alfred. Brindamos antes de empezar esta segunda parte de la entrevista, ¿vale? En la que es un poquito... Perdonad, pero es que estamos tomando una saup y es brutal. Entonces, en esta segunda parte de la entrevista, Alberto, lo que pretendemos es que la gente, cuando esté tomando una cerveza garage, piense un poco en ti, ¿vale? En lo que hay detrás de la cerveza. No tanto en la brewery, sino en las personas. Ok. ¿Vale? Entonces, una cerveza nacional con la que te quedarías. Dugals. Vale, todas las de ellas, ¿no? Bueno, Andrew lo hace muy bien. La última que he probado que me ha gustado mucho era la IPA 4. Vale, sí. Me ha gustado mucho, un buen pase, entraba sola. Sí, damos fe. Así que sí, ahí está. ¿Y una internacional? Internacional, europea... De donde quieras. Vale, pues... No, la verdad es que no quiero pararme con una cerveza solo porque me parece restrictivo. Es una palabra, ¿sabes? Porque hay un mundo tan vasto, amplio y bueno, con cerveza buena, que te puedo decir, por ejemplo, los chicos de crack, de track, que acaban de hacer la colaboración con nosotros, hacen muy buena birra. Lo de Padua, por ejemplo, cada vez que vuelvo a Padua, a mi ciudad, me tomo una cerveza de crack. De los chicos de ahí, hay Vento Forte, Andrea, de Roma, que aquí no llega, de hecho no sale de Roma, que es muy pequeño, pero muy bueno. Oye, ¿me la apunto para cuando vaya a Roma? Vento Forte, de verdad, es guapísimo. O en el norte, por ejemplo, hay O.O. Brewery, hay los Breakeries, si quieres un poco de bicho raro, hay Brusque, y luego en Inglaterra, yo qué sé, Northern Monk, bueno, track ya lo he dicho, Verdun Deia... Es que no acaba, ¿eh? No, 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 claro. Es que hay tantos. Me gustan todas. Bueno, las Lámbicas, vamos, en Bélgica y todo esto. Es que aparte fuera, cada Brewery tiene como una bandera, ¿no?